Cruel en el cartel Y apareces tú Vendiendo el último girón de juventud Cargándome otra vez la cruz Cruel en el cartel Te ríes corazón Dan canas de balearse en un rincón No, 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 no No, 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 no 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 don Tu piel de ojeras Ya moja en aire su pincel Y hace con él la primavera Pero qué, si están tus cosas pero tú no estás Porque eres algo para todos ya Como un desnudo de mi tiriera Luché a tu lado para ti, por Dios y te pedí Yo te di un hogar, siempre fui pobre pero yo te di un hogar Se me gastaron la sonrisa de luchar Luchando para ti, sangrando para ti Luego la verdad es resfregarse con arena al paladar Ahogarse y sin poder gritar Yo te di un hogar, fue culpa del amor Dan ganas de balearse en un rincón Ya da la noche a la cancel Su piel de un hogar Lárgaro, sal a hacer la delantera por el lado interior, el número uno Pequeña ventaja sobre el número tres El número cuatro, recorrieron los primeros 200 metros de la prueba El número uno con ventaja sobre el número 24 El número tres, el número cinco Yo llevo el baile en la sangre y cubro con mi destino Mi vida está en la milonga y he de seguir por ese camino No soy constante en amor, por eso muy solo estoy Mi carta ya la he jugado y si he perdido, pago y me voy Rebelde soy para el lazo ni sus cadenas me echo el amor Yo soy un gorrión viajero y el mundo entero fue mi ambición Igual que baldosas flojas al pico si alguien me pone el pie No sé creer, mi amor se fue, yo iré bailando mientras las tabas me den con qué Si a veces alguna pena me llega a mojar los ojos Y siento que del olvido se me aparecen sus labios rojos Me pongo el chambergo claro y enfilo pa'l cabaret Mi vida está en la milonga, sé que bailando me... Largaron, sale a hacer la delantera por el lado exterior el número 3 Estina Vestaca sobre el número 1 que lo iguala y pasa a dominar Mandando siempre con la delantera por el número 5 Vos que tenés labia contame una historia Métale con todo no te haga rogar Frename este absurdo girar en la noria Moliendo una cosa que llaman verdad Contame una historia distinta de todas Un lindo malurdo que impite a soñar Quítame esta mufa de verme por dentro Y este olor a muerte de mi soledad Contame una historia... Estamos con el jockey Waldemar López Reciente ganador en el clásico acá a Cuarta de Milla Con la yegua atrevida al cuidado de pájaro Ahí están posando para la foto los muchachos Walde... Contanos a ver... Contanos algo sobre la yegua, como fue la carrera Bueno, nada, más que nada decir Le quiero dar gracias a Pajro que me confió la yegua Nada, la verdad que... Hice caso a lo que él me decía Creo que... Vino con esos puntos ahí los primeros 7 Después para arriba los dominó de más bien ¿Soltaste en punta allá? Sí, saltó en punta Así que nada... Agradecerle a Pajro por confiarme en esta yegua Y nada... A toda la barra de él Y a mi familia que se quedó en mi casa A mi mujer, a mis dos nenes Un beso Así que bueno... Muy contento Bueno, Walde... Gracias y... ¿Te queda algún otro para correr? No, no... El cien por cien Listo, Walde... Gracias